¿Qué es la reunión que me tomó con el primer mandatario? Así que se está trabajando y creo que es una oportunidad que no la tengo que desaprovechar porque si bien es cierto termina la promoción industrial y están buscando cómo se puede asistir a las empresas para que se mantengan tanto en capital que en la provincia para mantener los puestos de trabajo.